Gracias. El día 8 no, mira, pues es que estoy en Belénor y no llego hasta el lunes. Eso es. Hasta el lunes, hasta el viernes. Ves, 848, dirección del laboratorio, la desintuometría. Me citaron para el día 8. Qué casualidad, ¿verdad? Y me dicen, bueno, pues necesito llegar a la casa porque era para el día 19. Y me habían adelantado. Y me habían adelantado porque había faltado una cita. Pero no solamente, era una cita que no me nhi y eso que no fue el día no fue el día no fue el día y por donde se baja ahí bajamos muy bien vamos a ver, orientación